Te voy a pedir que te parezca acá, por favor. ¿Por qué hay que destituir a Eugenia? Decíselo a ella. Lo que hay que destituir, en realidad, dicho por ella misma y ofreciéndolo, es la inmunidad, porque como capitana es un 10. Y por eso mismo ella decide ofrecer su inmunidad de capitana a un participante que sea más hábil que ella. Pero recién el audio que se decía era, bueno, que parezca y... Claro, porque ella vino a proponernos, es hora de dar la inmunidad, pero por favor, que no parezca. No los quiero hacer quedar mal que ustedes me están serruchando a mí, sino que yo les estoy dando... Bueno, no, dijo que yo les estoy dando la oportunidad. No, es que fue así. Entonces, cuando lo hablamos, lo que propuse fue, tal como naturalmente salió el tema y lo hablamos, expongámoslo así en el programa, como salió, como surgió. Perfecto. Eso, por un hecho de cuidado nosotros, que no quedemos mal por hacer una destitución nosotros. No es que le queremos serruchar el piso, que ella es mala capitana, sino que fue un acuerdo y fue un acuerdo muy lindo. Perfecto. Fue la palabra de Flor Viña. Muchas gracias, Flor. Momento de Leandro Pena. Leandro, yo no sé si ya te puedo felicitar o todavía no, pero yo sé. ¿Qué tenés para decir? Me metiste en un problema, nada. La verdad que... No, digo, pasar de capitán de un equipo al otro en tan poco tiempo. No, no, no. No, yo no vine para ser capitán. Yo quiero que alguno de ellos tres tenga la capitanía, porque se lo merecen. Están dando todo el día a día y... Si te votan anónimamente, no podés rechuzarlo. No, no, está bien, pero yo no me voy a votar ni la quiero tampoco. Yo creo que se la merecen alguno de ellos tres. Y nada, como capitana, nada. Tuvimos roces como cualquier tipo de programa o cualquier competencia. Ahora estamos compitiendo para el mismo programa, para el mismo equipo y vamos a ver todo. Así que nada. Y me metiste en una porque hace cuatro días que estoy en el equipo rojo, así que muchas cosas no conozco. Pero si te votan de capitán, tiene que ser capitán. Sí, sí, sí. Si me votan, lo voy a hacer, pero bueno, no va a depender mí. Pero vas... No me lo adelante, no me lo adelante. Vaya, está bien. Muchas gracias, Leandro. Tienen que votar ahora cada uno. Parece mentira ver esta realidad del equipo rojo, cómo cambia todo en combate. Por eso hay que verlo todos los días, porque un día que te lo perdiste, un día que llegaste tarde de donde estabas y no entendés nada. Hay que verlo todos los días. Le voy a pedir a Matías Ramallo si puede acercarse. ¿Hay, Matías, algún otro motivo que todavía no haya salido por el cual Eugenia tiene que dejar de ser capitana? No, no, coincido con lo que dijeron los chicos, más que nada con Flor. Es darle un premio a un gran participante que siempre jugó bien. Al principio del ciclo, yo me acuerdo alguna vez que vos dijiste que no, Eugenia no es nuestra capitana, no tiene que ser la capitana. ¿Eso por ahí quedó dando vuelta o ya esto se ha superado? Ahí hubo una cara como de medio medio. Y al principio era medio, pero no, después se puso las pilas y la verdad que sí. O sea, pero... Bueno, yo admito, entré acá como un queso, era un desafío. Después ellos mismos me ayudaron a mejorar, pero para mí fue un desafío muy grande. Yo lo que no entiendo, todos hablan maravilla, ¿para qué te van a sacar la capitanía? Y bueno, porque en realidad lo que estamos hablando es que esta cinta lleva una inmunidad y en este momento donde quedamos tan poquitos es muy importante la inmunidad y de verdad creemos que hay una persona que se lo merece. Todo se trata de la inmunidad, perfecto. Muchas gracias, Matías. Es momento de la asamblea, pero para eso está tiempo. Así es, es el momento de votar. Y como en toda asamblea se vota levantando la mano, el voto va a ser a favor de que se destituya a la capitana. ¿Qué quiere decir esto? De que se le saque la capitanía a Eugenia. Entonces, aquellos que estén a favor tienen que levantar la mano ya. Me da, Leandro, pena. Tres días en el equipo y ya rafó a la capitana. Uf. Voto, unánime entonces. Unánime, unánime. Por unanimidad, dejas, Eugenia, de ser la capitana del equipo rojo. Muy bien, me enorgullece mucho y como dije, es con amor. Así que no veo la hora de que nombren a la persona para ir a darle un abrazo. Te voy a pedir que te pares al lado de tus compañeros. A partir de ahora, el equipo rojo tiene cinco integrantes, cinco participantes y no tiene capitán. Se están repartiendo las tabletas porque será el momento. Hay que elegir entonces ahora quién va a ser el nuevo o la nueva capitana. No, capitán, capitana. ¿Y esta votación, a diferencia de nominación? Se muestra. Hay que mostrar una vez que se escribe y se decide a quién votar. Hay que mostrar la tableta. ¿Ya escribieron todos? ¿Están todos listos ya? Sí. ¿Están todos listos ya? ¿Están todos listos? Pero antes vos podés decidir quién sigue y quién se va en combate. Tenés que tomar tu teléfono y mandar un SMS al 2211. ¿Cómo? Bueno, aquí abajo tenés los nombres y los números para salvar a tu participante favorito. Son todos verdes esta semana. Así que tomá tu teléfono celular y mandá un SMS al 2211. Participás por 10 mil pesos. Vot espacio 1 si querés que se vaya a Barbie. Vot espacio 2 si querés que salvar a Ana. Vot espacio 3 si querés salvar a Julián. O vot espacio 4 si querés salvar a Dalila. Ahí está listo. Tranquilo, tenga cada uno su tableta. La van a tener que mostrar. De verdad lo vivimos como un premio, así que estamos muy emocionados. Bueno. Arrancamos, arrancamos, Tiago. Bueno, Leandro. Acá está. Flor. Eugenia. Flor. Sergio. Flor. Flor. Fue una cueva. Matías. Flor. Y entonces tenemos a la nueva capitana del equipo rojo. Flor. Florencia. Florencia Viña de este modo se transforma en la nueva capitana. Por favor, Eugenia. Florencia, colocate, por favor. El brazalete. Ahí está. Viene el abrazo. Después vendrá el beso de algún otro participante, seguramente. Ahí están esperando para saludar. Es la fila, es como el cumpleaños de 15. Que van pasando. Te tenés que poner el brazalete, por favor. Bueno. Bueno. Entiendo que lo habían hablado, pero ¿qué sentiste vos cuando tus compañeros te dijeron queremos, Flor, que vos seas nuestra capitana? Me sentí muy querida, de verdad muy querida, muy valorada y que se supo ver mi esfuerzo. Y lo sentí muy bien. Me sentí muy compañera a la vez y muy compañeros a ellos. Se mantiene esto de que en el equipo rojo la capitana era Eugenia, ahora es Florencia también una chica, una mujer. Y en el equipo verde en su momento era Leal.